Hola, bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy vengo con una nueva reseña de la revista Patrones. Esta vez vamos a ver la revista de Patrones Extra número 101. Esta revista es un verdadero tesoro para todas las que somos amantes de la costura. Contiene una variedad increíble de patrones, desde blusas y tops hasta faldas y vestidos. Lo mejor de todo es que incluye 60 patrones a tamaño natural en diferentes tallas, así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en ella. En la portada ya nos adelantan algunas de las maravillas que encontraremos. Modelos entre las tallas 34 y 48, blusas, tops, faldas midi, pantalones fluidos, vestidos ligeros... Vamos, todo lo que necesitamos para renovar nuestro armario durante todo el año. Empezamos con los dos primeros patrones que nos presenta la revista. Este top con volantes es un diseño monísimo con volantes fruncidos en las mangas y detalles de puntilla. Es perfecto para un look romántico. En este caso está confeccionado en lino, pero realmente se puede confeccionar en un montón de tejidos. Me encanta y es un patrón que haré segurísimo. Después tenemos esta falda cruzada. Este patrón también en lino es cruzado por delante con un diseño evasé que le da un toque muy femenino y es ideal para telas ligeras. Se abrocha, si os fijáis, con una lazada en la parte posterior. Me encanta la combinación de color entre el top y la falda. Atención porque la falda es de costura fácil. Seguimos con un estilo más bohemio. Con esta camisa étnica tiene un corte recto y detalles que le hacen muy especial. Y después, ideal para los días calurosos, este short tiene una cinturilla fruncida y bolsillos laterales, combinando funcionalidad y estilo. Me gusta mucho que sean tan fluidos. Para ahora, para verano, personalmente este tipo de pantalones los uso muchísimo. Continuamos con una camiseta también de costura fácil, con escote redondo y de manga corta. Un básico que necesitamos tener sí o sí en nuestro armario. Y está combinado con una falda en lino. Este tipo de tejido es el top del verano. Atención, ese fruncido que lleva en la parte delantera que es ideal y favorece muchísimo. Me parece muy mono. Tiene un diseño asimétrico y un largo midi que le da un toque moderno. Y nos vamos ahora con un top de flores, con un escote en V y lazadas delanteras. El patrón está diseñado para telas ligeras, como el crepe, por ejemplo. Me gusta especialmente el fruncido que lleva en el bajo de la manga. Y otro de costura fácil son estos pantalones en viscosa efecto arrugado. Son cómodos y frescos, perfectos para los días más calurosos. Observa bien que son culot, es decir, no llegan hasta el suelo. Y por favor, como absolutamente enamorada de los cuadros bichí que soy, esta camisa es amor a primera vista. De corte holgado y estilo desenfadado, es ideal. No puede ser más bonita. En la revista lo han combinado con este mono de lino, que no puede ser de otra manera. Este tejido ya os he dicho que va a estar presente en muchísimos diseños de la revista. Entallado en la parte de delante y más sueltito en la parte del pantalón. Súper fresquito y yo adoro el detalle de los tirantes que se convierten en lazada en la espalda. Es ideal para los días de playa o paseos al aire libre. Es una prenda versátil y cómoda. Ahora tenemos una combinación de top más falda unicolor y todo del mismo tejido. El top de escote cuadrado y botones delantero combina perfectamente con la falda que también tiene la botonadura en la parte delantera. Si te fijas, los pliegues que hay en la parte de debajo de la cinturilla de la falda se replican con los de la manga, haciendo que todo el conjuntito vaya al mismo son. Cambiamos de estilo completamente porque ahora se nos presenta un top bandeau fruncido en la parte delantera. Cremallera por detrás, atención que esta cremallera tiene que ser de esas que se abren por completo porque si no, no te lo podrás quitar y poner. Y tirantes de lazada. El pantalón con el que lo combinan me tiene enamorada. Toda prenda que lleve cinturón de la misma tela me tiene ganada. Además, este en concreto es de cinturita alta y juega con las costuras por toda la prenda. Me parece monísimo. Dos prendas más, un mono y un vestido. Los dos de lino, por supuesto. El vestido me parece de lo más original, con esas aberturas por la parte delantera y con ese aspecto de camisero. Y el mono, como no puede ser de otra manera, bien fresquito. Que para esos días que hace muchísima calor, se necesita y también me parece ideal. Escote corazón y de tirantes. ¿Y qué tenemos ahora? Dos prendas fáciles y súper originales. Empezamos por el top con capa, que es que como es de bonito. Diferente y fácil de ejecutar, es que lo tiene todo. Y la falda, con tanto vuelo confeccionada con goma en la cintura, también es una prenda súper resultona. Pero muy fácil de ejecutar, atención. Como nos gustan este tipo de proyectos. Seguimos con algo súper en tendencia de este año y es una blazer cortita en lino. Con detalles de pinzas y lazada trasera, ideal para un look quizás más urbano. Y combinado con esta falda anudada en viscosa. Tiene un bajo asimétrico y una abertura delantera. La verdad que la blazer llevo mucho tiempo buscando una americana cortita y esta me parece la ideal. Seguimos con el mismo corte de la blazer porque en este caso nos ofrecen una camisa cortita con la espalda fruncida. Y de costura fácil, una falda con abertura. De línea, Eva C. Voy un poquito rápido porque realmente esta edición de la revista tiene muchísimos patrones y no quiero que el vídeo se haga súper extenso. Así que es un poquito para echarle un ojo a la revista y explicaros cada uno de los patrones. Vamos a seguir con un look más sofisticado y tenemos tres piezas que combinan muy bien entre sí. Una camisa de algodón bastante clásica, un chaleco monísimo forradito y como no, una falda que en esta edición reina en las faldas. Esta es bastante especial porque es una paper bag de algodón con unos bolsillos gigantes. Cintura alta, evidentemente, y todo el juego fruncido de la cintura, típico de estas faldas. Llegamos a una sección de chaquetas que suman estilo para elevar cualquier look. En primer lugar, tenemos una chaqueta acolchada con diferentes estampados, ideal para looks de entretiempo. Creedme que este tipo de chaquetas, combinando varios tejidos y sobre todo acolchadas, se van a llevar un montón. He visto mogollón de vídeos realizando este tipo de proyectos por YouTube, por TikTok y por todas las redes sociales. Combinando con esta chaqueta han aportado una blusa de escote nube en crepe con mangas tres cuartos y hombros fruncidos. Y una mini falda estilo cargo con bolsillos. Monísima, la verdad, es que me encanta. En esta edición hay muchísimos patrones que me apetece hacer. La revista ya veis que nos está preparando para looks también más otoñales, para que lleguemos a tiempo con este tipo de prendas confeccionadas. Y tenemos, sin irnos más lejos, un abrigo sastre, en lino. Ya veis que seguimos con el tejido estrella de la temporada. El abrigo tiene bolsillos de vivos, mangas sastre y solapa. Vaya, que es el típico abrigo que necesitamos en nuestro armario, elegante, a más no poder. Y se combina con un pantalón fluido monísimo. Me gusta mucho que lleve bolsillos porque muchas veces este tipo de pantalones en tienda son tan sencillos que no los llevan. Y lo siento, pero yo no puedo llevar un pantalón sin bolsillos. Veamos más estilos de chaquetas barra abrigos. Y tenemos un trench para los días más lluviosos. Yo recomiendo hacer este tipo de chaquetas impermeables. Y así la puedes aprovechar siempre. Y combinado con un pantalón palazzo, realmente bien palazzo porque mirad lo anchito que es. Siguiente sección, colores pastel. Así que apuntad esta tendencia. Este look en concreto es muy años 50. Y lo compone una camisa anudada de hombros caídos y dos costuras fáciles. De hombros caídos combinado con dos costuras fáciles. Un top estilo corsé y una falda midi con pliegues. El conjunto en sí me gusta muchísimo. Y por favor, ¿qué me dices del siguiente conjunto? Un traje sastre en malva precioso. Aunque yo realmente del malva no soy muy fan. Y me lo haría en otro color pastel, como por ejemplo el amarillo o el azul celeste. El corte de las dos prendas me parece ideal. La blazer es cruzada y tiene aberturas en las mangas. Y el pantalón de corte masculino también es precioso. Hablando de un total look celeste, vamos con uno pero de raso. Bien de brillo. En este caso el pantalón no me acaba de gustar porque a mí los pantalones pirata así no son muy de mi estilo. Pero la blazer me parece monísima. Y en este caso le pondría unos palazzo para hacer un look bien elegante. Y una de las prendas que más me han gustado de esta edición de la revista son estas bermudas. Y he dicho antes que donde hay unos pantalones con el cinturón a juego, ahí estaré yo. Pero en este caso es que tiene todo para que sean los shorts perfectos para mí. Cintura alta, pliegues delanteros para hacerlo más anchitos, sobre todo en la zona de la cadera y que me sean más cómodos. Tiene bolsillos, el largo es ideal. Vamos, que me los voy a hacer sí o sí. Seguimos con este vestido de lencero que es ideal para principiantes porque es de costura fácil. Tiene pinzas en el pecho para que siente mejor. Y en la siguiente página se combina una camiseta con un pantalón estilo Manfit que me encantan. La camiseta es un básico que hemos visto una parecida anteriormente, pero es que los pantalones me parece que sientan fenomenal. Por lo menos, yo creo que en mi caso. Vamos con los tres siguientes patrones. El primero vuelve a ser de costura fácil y es un vestido de tirantes con muchísimo vuelo. Y de largo midi. Y los dos siguientes son la combinación de un top muy original con unas pinzas delanteras a las que no estamos acostumbradas a ver. Y una falda bastante recta y bastante sencilla de ejecutar. En la siguiente sección de la revista que se llama Básicos para todo el año ya nos podemos hacer una idea de lo que vamos a encontrar. Prendas básicas, súper funcionales, aptas para un montón de ocasiones. Entre ellas están una americana, un pantalón fluido que, atención chicas, es de costura fácil, una blusa y unas bermudas que llegan hasta las rodillas. Ya vemos que se van introduciendo otros tejidos como el ante, más adecuados para temporadas de otoño. Si seguimos adelante nos encontramos con una chaqueta hecha en piqué de algodón, una chaqueta tipo chupa, pero ejecutada con otro tipo de tejido. Vemos también otra chaqueta anudada monísima, la verdad, porque es una chaqueta más fresquita. No es tan construida como las anteriores que hemos visto y está combinada con un pantalón de perneras recto. Avanzamos un poquito más y la colorimetría que nos trae la revista ya nos dice que todo esto es perfecto para la siguiente temporada. Podemos ver un polo muy original con el cuello y la tapeta de otro color. Y un pantalón en algodón con cinturilla recta y bolsillos laterales. También tenemos un top con hombreras súper en tendencia que añade un toque moderno a cualquier conjunto. Vemos que el cuello es a caja y el corte es bastante estilo camiseta. Y está presentado con un pantalón pitillo que, esta moda, parece que no acaba de desaparecer nunca. ¿Qué opináis vosotras de los pitillos? Nos vamos a un conjunto muy elegante como este que tenemos aquí, que lo compone en un top asimétrico con drapeado en uno de los hombros. Y un pantalón de talle muy alto, pliegues delanteros y pinzas en la espalda. Visto así parece incluso un mono, pero realmente son dos piezas. Y finalmente tenemos estas bermudas de polipiel preciosas. El corte es más ancho porque lleva un juego de pliegues en la parte delantera que hace que coja muchísimo volumen. Me parecen muy originales, la verdad. Y llegamos al final con el line-up de todos los patrones. Nada más y nada menos que 60 patrones. Esta revista vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque patrones extra. 101 es una revista fantástica que ofrece una gran variedad de patrones y estilos para todos los gustos. Ya lo habéis visto. Ya veis que podéis escoger entre un montón de modelos. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido sobre costura y patrones. Y nos seguimos viendo por aquí, en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!